Hola, hoy vamos a hacer unas fabas con berberechos Y comenzamos desenvainando las fabas Cortamos y pelamos una cebolla La picamos bien, que quede bien fina Hacemos lo mismo con dos dientes de ajo El ajo picado lo ponemos en una tartera con un chorrito de aceite de oliva Y en cuanto empieza a bailar, añadimos la cebolla picada Un poquito de sal y dejamos que quede bien pochada Mientras esto sucede, preparamos unos tomates Un tomate, lo partimos en cuartos Desechamos las semillas Y lo pelamos Y ahora lo picamos También vamos a abrir los berberechos En una pota, con paredes bajas Un poquito de agua Unas hojitas de laurel Y abrimos los berberechos Que no tardarán más de un minuto y medio Cuando los tengamos abiertos, los retiramos Con ayuda de un colador y un paño limpio Filtramos el agua de los berberechos Despojamos al berberecho de su cáscara Aunque reservaremos algunos con concha Transcurridos 30 minutos, ya tengo la cebolla pochada Y es cuando añado el tomate Vamos a dejarlo 10 minutos más Pasado este tiempo, añado una cucharadita de pimentón dulce Mezclamos todo bien Y añadimos el agua de los berberechos A continuación, las fabas Y añadimos agua Hasta cubrir las fabas Tapamos hasta que hierva Y después destapamos Y dejamos al chup chup Y aproximadamente entre 30 y 35 minutos Ya las tendré listas La retiro del fuego Y es cuando añado los berberechos sin concha Los integramos bien Dejamos que repose un par de minutos Y ya la tenemos lista para servir Finalmente añadimos uno de los berberechos con concha Y un poquito de perejil picado Y así es como queda Venga, espero que os guste